Mira, yo como siempre, bueno, creo que llego muy contenta aquí con ustedes y que me gusta estar, así es que agradezco sus invitaciones y que lo que platiquemos aquí, bueno, ustedes lo comuniquen por los medios que cada uno representa, pues para que la gente se entere que es lo que estamos haciendo y ojalá se integre a todas estas actividades que les voy a contar ahorita. Tenemos acciones enfocadas a la prevención, como ahorita lo estaba preguntando Pedrito, realizados con el motivo del Día Internacional de la Mujer, enmarcados en esta fecha, pero que no solo va a ser el día 8 de marzo, sino que ahorita les voy a platicar sobre las fechas. Tenemos una semana universitaria de bienestar emocional y la semana municipal de bienestar emocional. Ustedes recordarán que el año pasado ya habíamos hecho con mucho éxito la semana municipal de bienestar emocional, por eso la estamos repitiendo en estas fechas. Las acciones que vamos a hacer con motivo del 8 de marzo, bueno, algunas de ellas se las voy a ir platicando parte por parte, porque unas van a ser aquí, otras van a ser en la zona rural, en fin. Entonces, con el propósito de promover e incentivar la crianza de los hijos con perspectiva de género, esto que te interesa, Pedrito, se impartirán talleres sobre este tema a padres y madres de familia en las siguientes comunidades rurales, que serán el 8 de marzo en Nueva Delicias, el 12 de marzo en Ocampo, el 13 de marzo en Ciénega de Ortiz. Asimismo, estaremos ofreciendo una capacitación a presidentes seccionales, comisarios de policía y funcionarios públicos sobre perspectiva de género y nuevas masculinidades. Este es un tema que nos ha interesado mucho, porque bueno, nosotros pensamos que sí hay cambios en esta perspectiva de género y los hombres entienden que estas nuevas masculinidades van a cambiar muchos comportamientos, incluyendo la violencia. Entonces, el 7 de marzo daremos estas capacitaciones en la colonia Soto y el 9 de marzo en el SAUS. De igual manera, como parte de estas acciones integrales que realiza el CAPSI, promoviendo la equidad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer, se inició una campaña, de hecho ya tenemos varias semanas.